Con Martín Moreno del Automotoclub Concordia, están ya las negociaciones, la de todos los años para participar una vez más aquí en el Autódromo Ciudad de Salto. Representando un poquitito lo que es la Asociación de Piloto de Turismo Estándar, que es un poco el grupo de gente que está trabajando en función de tener una categoría, que se ha visitado en varias oportunidades, el Salto Automóvil Club. Y bueno, haciendo las gestiones como para iniciar esta temporada 2011 precisamente aquí en Salto. Lo que nos han dicho es que la ya numerosa categoría del turismo estándar este año pinta para tener una cantidad de coches tremenda, mucha cantidad. Creo que la categoría fue creciendo de a poquito. En primera instancia se habían dividido las dos categorías, 1100 y 1400. Después tuvieron que unificarse por algunas problemáticas internas que tuvo, inclusive, como hoy lo presentaba la gente del Automotoclub Concordia, fue el creador de la categoría. Luego vino una desvinculación donde institucionalmente se forma la Asociación de Piloto de Turismo Estándar y bueno, a partir de allí se gesta todo este movimiento que hoy por hoy está en pleno crecimiento, ya otra vez desdoblada la categoría 1100 y 1400, con un parque bastante aceptable. O al menos ha tenido una muy buena repercusión en cuanto a la gente que ha estado la temporada anterior siguiendo las competencias y el atractivo de la afición tuerca por armar un autito de carrera, inclusive por estar acompañando algún piloto o algún taller mecánico que intenta preparar un auto de competición, teniendo en cuenta que es una categoría netamente promocional y muy económica. Son prácticamente estándar los autos, o sea que es accesible a cualquiera que quiera dar los primeros pasos dentro de lo que es la parte mecánica en cuanto a turismo, que son los autos con techo. Por lo que hemos leído, se están extendiendo del otro lado del río, es decir, se habla de alguna fecha en Gualeguachú, de algo en Federal, ¿la idea es también de este lado extenderse más allá de Salto? Yo creo que hay un compromiso ya entre las dos ciudades, tanto Salto como Concordia, de integrar lo que es todo el grupo, la región de Salto Grande, donde hay legislación que permite el intercambio, no solamente cultural, social, sino también deportivo. Y eso es un poco que la gente del Salto Automóvil Club viene haciendo con la gestión nuestra y lo más importante es seguirla de manifiesto. En cuanto a la costa del río Uruguay, en la zona argentina, tenemos el Automotoclub Concordia y el Autoclub de Gualeguachú. Se está generando un autódromo pavimentado en Concepción del Uruguay que en esta temporada se piensa terminar y esto hace de que ya tenga la zona del río Uruguay tres autódromos. Si hablamos de la República Oriental del Uruguay, tenemos Salto, Paisandú y Mercedes, un autódromo con muy buenas características que lo hemos estado visitando la temporada anterior. Hay muy buenas intenciones de estar compartiendo fecha con el automovilismo uruguayo. Muchísimas gracias, bienvenidos una vez más. Yo simplemente el agradecimiento y la invitación para lo que va a ser la apertura de la temporada, ahora recién cuando comience en el mes de abril aquí en el Autódromo de Salto, para compartir todo esto que nos apasiona tanto que es el automovilismo y seguirlo durante la presente temporada que creo, a mi criterio, puede llegar a ser muy productiva tanto para la gente uruguaya que estamos viendo que hoy por hoy están saliendo con buenos aportes y buenos pilotos y buena generación de prominentes pilotos. Si nos remontamos al querido Gonchi Rodríguez, por ahí sabemos la representación que tuvo para todos ustedes, inclusive para nosotros como vecinos. Y hoy por hoy yo creo que el automovilismo uruguayo está teniendo una afluencia tecnológica muy importante y eso hace de que en cada lugar se vayan gestando lo que era antiguamente el automovilismo del taller, generar los autos de carrera en la ciudad con el grupo de amigos y eso es lo que convoca socialmente a la participación en cada autódromo. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias.